Hola compañeros, aquí desde el Centro Universitario de San Isidro para la cuarta tutoría de salud ocupacional. En este caso vamos a analizar los temas 8, 9 y 10, a saber, factores de riesgo ergonómico, prevención y combate de incendios y finalmente compromiso de la administración con la salud ocupacional. Para empezar con factores de riesgo ergonómico, pues debemos saber qué entendemos por ergonomía. En ese sentido, según el texto, es el estudio de la interacción de las personas con sus actividades, equipo, herramientas y el ambiente físico para mejorar la calidad, la productividad, la seguridad y la salud en los lugares de trabajo. Asimismo, es el análisis de las condiciones de trabajo que conciernen al espacio físico, ambiente térmico, ruidos, iluminación, vibraciones, posturas, desgaste energético, carga laboral y todo aquello que pueda poner en peligro la salud del trabajador y su equipo psicológico y nervioso. La importancia de la ergonomía en los ambientes de trabajo y en la vida cotidiana se fundamenta en los siguientes criterios básicos. El cuerpo humano tiene limitaciones y los individuos poseen distintas limitaciones. En ese sentido, o sea, no solamente como seres humanos tenemos limitaciones, sino que cada individuo en particular puede tener limitaciones diferentes adicionales a las que ya tenemos por las lesiones musculoesqueléticos pueden ocurrir cuando los seres humanos abusan de sus capacidades en una actividad determinada. O sea, cuando hacemos sobreesfuerzos, cuando hacemos movimientos muy repetitivos, cuando adaptamos posiciones complicadas, podemos sufrir lesiones musculoesqueléticas. Es importante indicar que, de acuerdo a nuestra normativa, los patronos deben garantizar que las estaciones de trabajo se adapten a las características del trabajador y no a la inversa. O sea, no es que el trabajador tiene que ajustarse al sitio de trabajo. Los patronos deben velar por lo contrario, porque sea el sitio de trabajo el que se adapte a las características de cada trabajador. En la ergonomía debemos considerar y recordar las diferencias individuales y la capacidad de cada persona para adaptarse al ambiente. De igual manera, algunos somos muy altos, otros somos muy bajos, otros tenemos excelente vista, otros tenemos limitaciones en la vista y así sucesivamente. Por lo tanto, la ergonomía lo que busca es adaptar las estaciones de trabajo a cada una de esas particularidades con las que contamos. El mejoramiento de las condiciones ergonómicas favorecen la calidad y productividad de la empresa, ya que disminuyen los errores, los trabajadores realizan la labor más motivados. Evidentemente, si nuestra área de trabajo responde a nuestras características individuales y mitiga que cualquier limitación que podamos tener, pues evidentemente vamos a ser más productivos y vamos a trabajar con mayor motivación. Efecto positivo en la salud y seguridad del trabajador, ya que se reducen las distracciones que pueden provocar accidentes laborales y se disminuyen las lesiones musculoes, esqueléticas, la fatiga física y mental. Los factores de riesgo en el campo ergonómico pueden ser de dos tipos. Factores de riesgo del individuo, diferentes atributos de la persona o de alguna condición existente o pasada. Por ejemplo, como ya les dije, sexo, peso, tamaño, capacidad de adaptación al puesto, etcétera, alimentación, ejercicio, sedad, gestatura, todos esos factores nos distinguen de otros individuos y hacen que tengamos situaciones particulares que deban ser consideradas. Y después está el riesgo ocupacional, que está relacionado con algunos atributos, condiciones o situaciones específicas del trabajo que puedan repercutir en el individuo, afectándole la salud en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, si el trabajo nos obliga a manipular cargas muy pesadas, si nos obliga a hacer movimientos repetitivos, etcétera, ¿verdad? Todos esos son factores de riesgo. Situaciones que ocasionan los factores de riesgo ocupacional. Entonces, dentro de los factores de riesgo, como ya hemos dicho, están los movimientos repetitivos, las posturas del cuerpo incómodas, las posturas del cuerpo estáticas, los sobreesfuerzos, la presión directa, o sea, cuando por nuestra actividad o algo así, tenemos que presionar durante largos periodos de tiempo, hacer presión sobre alguna superficie, sobre alguna pieza, algún material. Después están los factores de riesgo laboral, como los riesgos físicos, químicos, biológicos que hemos conversado, y la organización del trabajo existente, o sea, cómo se han organizado, cómo la empresa diseña sus operaciones para su realización. Otro concepto importante en lo que se llama ergonomía es el concepto de carga de trabajo, que es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, y esta puede ser física o mental. O sea, esto va a ser desde el punto de vista físico, qué cantidad de trabajo físico tengo que hacer durante mi jornada laboral, o desde el punto de vista mental, igual, qué cantidad de trabajo mental, qué cantidad de esfuerzo mental debo realizar durante mi jornada. En ambos casos, esta carga de trabajo puede ser excesiva. Y la carga de trabajo excesiva, ya sea física o mental, ocasiona fatiga. Y la fatiga es la disminución de la capacidad física y mental de un individuo después de haber realizado un trabajo durante un periodo determinado. O sea, la fatiga lo que hace es que el rendimiento de la persona vaya decayendo. Otro concepto importantísimo son los desórdenes por traumas acumulativos, que son las lesiones crónicas que se desarrollan en el transcurso de varios años, desde las que afecta la espalda, rodillas, muñecas, manos, dedos, que no funcionan en forma apropiada o han perdido su función, ocasionadas por lo mismo, movimientos repetitivos, posturas incómodas, esfuerzo excesivo, vibraciones, temperaturas extremas, etc. Algunos síntomas de las lesiones por traumas acumulativos, podemos hablar de inflamación, dolor, malestar, rango limitado de movimientos, rigidez en las articulaciones, sensación de hormigueo, sensación de quemaduras, piel caliente, hinchazón, sonido en las coyunturas, pesadez, debilidad en los miembros, ya para hablar de lesiones más específicas, según indica el texto, en manos y muñecas podemos hablar del síndrome del túnel carpiano, de la tendonitis, en el brazo y antebrazo también tenemos tendinitis, tenemos artrosis de cabeza, radio, en el hombro tenemos desgarros, tendinitis, en el cuello y espalda, cervicalgia, lumbalgia, tensión muscular, etc. Para reducir este tipo de lesiones y este tipo de afectaciones, para hacer más fácil el trabajo, existen los que se denominan principios de ergonomía. Dentro de estos principios podemos citar lo siguiente, en el puesto de trabajo las cosas deben estar al alcance del trabajador, el trabajador no debería hacer grandes estiramientos, grandes sobreesfuerzos para alcanzar una herramienta, para alcanzar un material, todo debería estar al alcance del trabajador. Importante también realizar el trabajo de acuerdo a la altura correcta, ¿verdad? Como les digo, tanto en horizontal como vertical no se deben hacer fuertes estiramientos, movimientos extraños, cambios de posición muy abruptos. La forma de agarre reduce el esfuerzo, usar la palma de la mano para el agarre, utilizar recipientes con agarraderas y otras facilidades que nos permitan agarrar con más facilidad los elementos y poderlos manipular de mejor manera. Reducir las repeticiones excesivas, limitar la duración e intensidad del esfuerzo físico y mental diario. También dentro de eso, minimizar la presión directa, la presión de la palma de la mano, ajustar y cambiar la postura, utilizar elementos dispuestos para mejorar la ergonomía como sillas ergonómicas. No deberían haber obstrucciones entre el trabajador y los artículos que este requiere. Y es muy importante siempre mantener un ambiente de trabajo confortable, mantener controlado el riesgo físico, químico y biológico, mejorar la comprensión de las señales, indicadores y controles. Entonces, eso es sumamente importante porque si bien algo fundamental para la salud ocupacional y la seguridad industrial es que las áreas de trabajo estén apropiadamente rotuladas, también es muy importante que esas rotulaciones sean entendidas por todos los trabajadores, que todos comprendamos qué es lo que quieren decir, qué es lo que nos están pidiendo con esos indicadores, y actuemos de acuerdo a eso. Aquí, bueno, por ejemplo, en el texto aparecen varias de estas imágenes donde se indican las condiciones que debería tener un puesto de trabajo, o sea, cómo el trabajador debería estar ubicado en su puesto de trabajo. Ahí estas imágenes se ven bastante en el libro y es importante analizarlas. Como segundo punto, vamos a hablar un poquito de prevención y combate de incendios. En ese sentido, bueno, es importante que entendamos qué es el fuego, ¿verdad? Y el fuego sale de un proceso químico en que el oxígeno del aire se combina con un material combustible en presencia de calor. Eso nos lleva a lo que se llama el tetraedro del fuego, que es donde los distintos elementos que mencionamos, calor representado por una chispa, combustible, o sea, aquel material que puede alimentar el incendio, y el oxígeno se mezclan en una reacción en cadena, lo que va a generar un incendio. En eso, para definir un poquito de cosas, podemos hablar que el combustible son productos químicos derivados del petróleo o cualquier otra materia o sustancia que pueda incendiarse, independientemente de su estado físico. Si hay combustibles líquidos, gaseosos, sólidos, el oxígeno es una sustancia gaseosa indispensable para la vida en el planeta y que es indispensable para la vida, pero que además es la responsabilidad de alimentar los incendios y que en nuestro oxígeno tiene una gran participación. Aproximadamente el 21% del aire que respiramos es oxígeno. El calor, que se ve representado por la chispa, que es la energía que se manifiesta por un aumento de temperatura y produce la transformación de otras energías. Es originada por movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los cuerpos. En este caso, la chispa es importante porque va a ser el elemento que inicia el fuego. Tenemos el combustible, tenemos el oxígeno y la chispa va a ser aquel evento que hace que estos dos empiecen a reaccionar y se inicie el incendio. Dentro de esos fuentes de chispa podemos tener fuentes térmicas, como puede ser un fósforo, podemos tener fuentes eléctricas, como puede ser un cortocircuito, podemos tener fuentes mecánicas, como es la chispa que genera una esmeriladora al cortar metal, o podemos tener fuentes químicas que hacen chispa espontáneamente. Por último, la reacción en cadena es un proceso químico exotérmico mediante el cual, en presencia del calor, el oxígeno reacciona con el combustible, a lo que llamamos mezcla corburente, y esto da inicio y permite el progreso del fuego. La propagación del fuego, una vez que inicia el incendio, una vez que inicia el fuego, este se puede propagar de tres maneras. La conducción o contacto directo, que es simplemente cuando el fuego avanza a partir del material combustible que lo está alimentando. Por ejemplo, el incendio empieza a un lado de una estructura de madera, pero el fuego sigue avanzando por la misma estructura de madera hasta llegar al otro lado. La convección, que es la transferencia de calor, transferencia debido al traslado físico de gases, humos, vapores. Eso se da, por ejemplo, en los edificios, el incendio inicia en el primer piso, sin los aires, los gases calientes tienden a subir, y eso hace que el incendio se transmita a todo el edificio. Y por último, la radiación, que simplemente es la acción mediante la cual el fuego calienta el ambiente sin necesidad de que haya contacto directo y esto puede transmitir el incendio de un lado a otro. Las causas de los incendios, podemos citar montones, simplemente para mencionar algunos ejemplos de los que aparecen en el libro, podemos tener las deficiencias eléctricas, como les digo, una instalación eléctrica en mal estado produce chispas, eso en una estructura de madera puede generar un incendio. Almacenamiento inseguro de productos químicos y combustibles, como les dije, hay productos químicos que al reaccionar con otros o por el simple contacto con el aire, generan chispas y eso igual puede provocar incendios. La falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo, lo que puede generar derrames de productos químicos, derrames de una simple botella que refleje de manera apropiada los rayos del sol, puede ser un generador de un incendio. Falta de mantenimiento en máquinas y equipos, esta falta de mantenimiento en máquinas y equipos hace que las mismas produzcan chispas y estas chispas en contacto con el combustible puede generar incendios. Mala manipulación de colillas de cigarros y áreas de fumado, bueno, actualmente en Costa Rica es como prohibido fumar en áreas de trabajo, pero esto no significa que la gente no lo haga, ¿verdad? Y las colillas de cigarros han sido siempre elementos peligrosos que han generado incendios. Manejo inseguro de depósitos de gases y fugas en los mismos, los gases capaces de explotar, los gases flamables, son sumamente peligrosos, deben ser almacenados y manipulados de manera apropiada. Descarga tierra de recipientes con combustible, un derrama de combustible puede ser una causa peligrosa de accidentes. ¿Qué tenemos que hacer para tratar de minimizar los accidentes por este medio? Bueno, podemos atacar los distintos elementos del tetrahedro del fuego. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas de seguridad podemos utilizar para disminuir cuando queremos atacar el combustible? Lo primero es tratar de sustituir el combustible. Recordemos, el combustible es cualquier sustancia que en contacto de una chispa y oxígeno pueda generar fuego, ¿verdad? Hay sustancias que son muy flamables, hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo, el papel es muy flamable, la madera es muy flamable, pero en algún momento, en algunos procesos productivos, ese papel, esa madera, ese plástico lo podríamos sustituir por otro material que no sea tan flamable. Eliminar el combustible de las zonas de peligro. O sea, si tenemos un lugar donde estamos soldando, donde hay muchas chispas, lo importante sería que los materiales combustibles no estuviesen en ese lugar, estuviesen almacenados en otras partes, aunque requieran un poco más de manipulación. Dotar las instalaciones de mejores condiciones de ventilación, principalmente los combustibles gaseosos, se acumulan en las áreas cerradas, por lo que es sumamente importante que las condiciones de ventilación sean las apropiadas para evitar riesgos. Algo importante, por ejemplo, es la contaminación que generan las llantas al estar almacenadas en lugares cerrados y que es muy peligroso que generen incendios. Diluir o mezclar sustancias. Las sustancias combustibles en estado puro son muchísimo más peligrosas que aquellas que están diluidas en algún solvente inerte. Entonces, siempre y cuando dentro del proceso sea posible, sería importante que esas sustancias no almacenarlas de manera pura, sino apropiadamente disueltas. Aislar los materiales combustibles. Tener condiciones de almacenamiento técnicamente apropiadas para cada tipo de combustible. Utilizar la cantidad de combustible es estrictamente necesario. Muchas veces nos gusta tener grandes cantidades solo para que no se nos acabe, pero sin embargo, y más con sustancias peligrosas, mientras menos se tenga es mejor. Rotular los recipientes. Muchísimos accidentes se dan. ¿Por qué? Porque los recipientes no tienen una rotulación apropiada. Porque creemos que el recipiente tiene un líquido y realmente tiene otro. Y aplicar los criterios técnicos de manipulación, transporte y almacenamiento de cada sustancia. Sobre el oxígeno, es una situación muy particular, pero en algunos casos se puede mantener una atmósfera con bajo contenido de oxígeno, lo que evitaría que se dieran incendios. Medidas de seguridad sobre la reacción en cadena, aquí lo importante sería el uso de materiales que no sean combustibles. El uso de materiales que no generen llama. Y después, las medidas de seguridad sobre el calor, sobre la chispa, aquí va a depender, la medida de seguridad va a depender de la fuente de esa chispa, como lo dijimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, si es una chispa de fuente térmica, tenemos que, para evitar que esa chispa de fuente térmica, entonces tenemos que tomar acciones como prohibir el fumado, mejorar la ventilación, aislar las fuentes de calor, colocar mamparas entre los procesos generadores de chispa y los combustibles, reducir el tránsito de vehículos, evitar el uso de celulares, etc. Si esta es de tipo eléctrico, pues debemos tener instalaciones eléctricas en buen estado, utilizar protectores de picos y otros dispositivos de seguridad eléctrica. Si es de tipo mecánico, lo que tenemos que hacer es evitar que se den las chispas por rozamiento, evitar la fricción de metales, tener las máquinas apropiadamente lubricadas, y en caso de chispa ocasionada por productos químicos, pues igualmente, como he dicho antes, la buena ventilación y las medidas específicas para almacenar, manipular y transportar cada producto. Otras medidas de protección contra incendios, importantísimo, la estructura del edificio, el edificio debe ser construido con materiales que no faciliten la creación y propagación del fuego. Necesario tener sistemas de detección de incendios y sistemas de alarma, elementos que nos avisen cuando se está presentando un incendio. debemos tener equipos capaces de extinguir el fuego. O sea, si nosotros tenemos un gran almacenamiento de materiales combustibles, entonces no solamente deberíamos tener extintores, deberíamos tener equipo más robusto que nos permitiera atracar el fuego. debemos contar con una buena organización para responder ante emergencias, y esa buena organización incluye la conformación y capacitación de brigadas, el contar con un puesto de mando con responsabilidad suficiente para tomar decisiones al momento de una emergencia, tener definidos procedimientos en caso de los diferentes tipos de emergencia, tener claro un procedimiento de evacuación en caso de que haya que abandonar los edificios, y tal como les indiqué, señalización de seguridad, luces de emergencia, botiquines, equipo de protección para combatir el fuego, y todo otro elemento que sea necesario. Además, nada hacemos con tener esta gran organización si no lo practicamos. Por eso es importante hacer prácticas y simulacro de manera continua, y, importantísimo también, mantener contacto directo con los cuerpos de socorro externos, llámese en bomberos, llámese Cruz Roja, etc. Señal contra incendios. La señal contra incendios consiste en la transmisión de un mensaje que puede ser visto o escuchado y que alerta a los ocupantes del local y sus alrededores de una situación de emergencia. O sea, puede ser una alarma, puede ser una luz, etc. Pueden aislarse distintos medios y el medio que se seleccione va a depender del tipo de proceso que tenemos. En empresas donde se genera mucho ruido, tal vez una señal de alarma tipo sonoro no sea lo más efectivo, tal vez deberíamos recurrir a una lumínica o a alguna otra opción. Después también están los sistemas de detección de incendios. Estos son dispositivos, sensores, ubicados en zona de riesgo que al momento que están diseñados de tal manera que pueden detectar calor, gases, humo, vapores o llamas y en el momento en que los detectan, activan la señal de alarma. Métodos para extinción del fuego. De manera general, el fuego se puede extinguir utilizando cuatro principios básicos. Primero, remover el combustible. Entonces, hemos visto en los incendios forestales, hemos visto el uso de tractores para ir quitando los árboles. ¿Por qué se quitan los árboles? En el momento en que el fuego llega ahí, ya no va a tener combustible. Entonces, el fuego ya no va a poder seguir avanzando. Eliminación del oxígeno. En un fuego pequeño, ustedes han visto también cómo se le arroja una manta, una cobija encima. Esto lo que hace es limitarle la alimentación de oxígeno y igualmente el fuego se detiene. Enfriamiento del combustible, lo que elimina el calor. Es básicamente lo que hacemos cuando utilizamos agua contra el incendio. Lo que hacemos es enfriar el combustible. Este enfriamiento elimina el calor y detiene la reacción en cadena. Y la interrupción química de la reacción en cadena por otros elementos, como es el uso de algunas sustancias químicas especiales. Para la extinción del fuego es sumamente importante el uso de extintores por su facilidad de almacenamiento, comodidad de uso. Este extintor es un aparato diseñado para descargar una determinada cantidad de sustancia o agente extintor y con ello procurar apagar un fuego según el tipo de material combustible que esté ardiendo. Dentro de eso, bueno, podemos hablar de que existen distintos tipos de fuego. Existen los fuegos tipo A, que son aquellos generados por madera, papel, telas, cauchos, o sea, materiales comunes, el fuego común que normalmente estamos acostumbrados a ver, sustancias sólidas que por medio de una chispa entran en, hacen flama y producen un incendio. Después están los incendios tipo B, que estos son producidos por líquidos o combustibles o grasas. Los incendios tipo C, que son producidos por equipo eléctrico energizado, y los incendios tipo D, que son producidos por algunos metales específicos. ¿Qué diferencia tenemos en estos? Bueno, el incendio tipo A es el más común, lo podemos atacar con agua, con polvo químico, con espuma, que son diferentes elementos extintores recomendados. En el incendio tipo B, tenemos el problema de que muchas veces el combustible que genera este tipo de incendios puede flotar en el agua. Entonces, eso a la hora de atacarlo con agua, más bien podríamos estar extendiendo el incendio. Entonces hay que usar elementos diferentes, ya el agua no es una opción. El incendio tipo C pasa exactamente lo mismo. Muchos materiales mojados se vuelven excelentes conductores de la electricidad. Entonces, el atacarlo con agua o con algunas otras sustancias puede más bien hacer más grave el problema. Y los incendios tipo D tienen la particularidad de que los materiales, los metales que entran en combustión en contacto con el agua podrían reaccionar de distintas maneras, de manera explosiva, de distintas formas, que más bien igualmente podrían hacer más grave el problema. Por eso, dependiendo del tipo de fuego, tenemos que utilizar agentes extintores diferentes. Y por eso es muy importante que sepamos qué es lo que me está produciendo el fuego. Entonces, si el fuego es tipo A, los agentes recomendables son el agua, el polvo químico, la espuma, pero ya en un incendio tipo B tenemos que eliminar el agua. Podemos usar espuma, polvo químico, dióxido de carbono. Y en un incendio tipo C, igual no podemos usar el agua, podemos utilizar polvo químico o dióxido de carbono. Aún la espuma sería peligrosa en un incendio tipo C. Y en un incendio tipo D, tenemos que tener muchísimo más cuidado. Tendríamos que utilizar materiales especiales, dependiendo del metal, que esté en combustión. Y también se recomienda el uso de tapar el fuego con arena. Ahora, como tenemos tipos de fuego, también tenemos diferentes tipos de extintores. Dentro de ellos tenemos el extintor de agua, que lo que hace es enfriar el combustible. Tenemos el extintor de espuma, que enfría el combustible, pero también impide la entrada del oxígeno. Tenemos el extintor de gas alón, que impide el contacto entre el oxígeno y el combustible. Y el extintor de CO2, que también impide el contacto del oxígeno con el combustible. Y el polvo químico, que lo que hace es interrumpir la reacción química que le está dando. Entonces, reglas para el uso de extintores, muy importante. Seleccionar el extintor de acuerdo al tipo de huella. El utilizar un extintor equivocado puede ser sumamente peligroso. Disponer de extintores en las distintas zonas de riesgo. Algo muy importante del extintor es que tiene que estar cerca de la zona de riesgo. Por su tamaño, por sus características, es muy fácil de manipular, pero es muy importante que esté cerca de la zona de riesgo. Importantísimo, suministrar la cantidad necesaria de agente extintor. Muchas veces tenemos que terminar un extintor y usar otro y usar otro hasta que el incendio esté completamente apagado. Y por último, usar apropiadamente el extintor. En esto es muy importante que las empresas proveedoras de los extintores capaciten al personal para que éste sepa usar de manera adecuada el instrumento. Ahí vemos, en el libro aparecen distintas láminas donde se indica cómo debe utilizarse apropiadamente el extintor. Sin embargo, siempre es importante la capacitación por parte de la empresa proveedora. Los extintores requieren mantenimiento. ¿Qué requieren? Bueno, el extintor, cada vez que se carga el extintor, esta carga no nos va a durar toda la vida. Llega el momento, por decirlo de alguna forma, en que se venga. Entonces, cada vez que cargamos un extintor, el proveedor nos va a indicar una fecha de recarga. Una fecha donde tenemos que volver a cargar ese extintor. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de cuándo es esa fecha. Ya una vez que el extintor está, que la carga del extintor se ha vencido, pues no podemos garantizar que vaya a dar buenos resultados. Una recomendación importante es, y que gracias a Dios sucede mucho porque no hay muchos incendios, es que cada vez que la carga del extintor se nos vence, utilicemos el extintor para práctica. Lo descarguemos y contratemos la recarga del extintor con extintores vacíos. ¿Eso para qué? Ya que la tuvimos que volver a pagar, por lo menos aprovecharla en que nuestras brigadas estén capacitadas para realizar su labor. Importante programar revisiones mensuales. O sea que los extintores mensualmente, además de la fecha de recarga, tenemos que revisarles distintas características. Por ejemplo, que en el indicador de presión estén a la presión correcta, que el pasador y la banda de inspección estén apropiadamente ubicados, que el pitón o la boquilla no esté obstruida, que el extintor sea de fácil acceso. Muchas veces el extintor está detrás de un montón de madera, de cosas ahí que impiden su acceso. Que el extintor esté apropiadamente rotulado. Y algo muy importante, que el extintor esté colgando en la pared y no en el piso. ¿Por qué? El contacto con el piso daña la carga. En algunos casos, por ejemplo, cuando el área de trabajo tiene mucho polvo, es muy importante que los extintores estén protegidos, que estén guardados en un gabinete especial, que no dificulte el acceso, pero que sí los proteja. Y, como ya les dije, que hayan suficientes extintores y que estos estén en los lugares necesarios. Otros elementos para luchar con el fuego, bueno, podemos hablar sobre las mangueras. Ya las conocemos, son las que usan, las que se ven en los camiones de bomberos. Muchas empresas las tienen. Estas pueden ser de dos tiros, de dos tipos. Las duras, que son como tubos, y las blandas, que son la manguera de tela que conocemos, ¿verdad? Y el uso de esto es simplemente conectarlo a la fuente de agua, ya sea un hidrante, ya sea el camión bomba o algún otro mecanismo similar, y con ella atacar directamente el inicio del fuego. Y otro sistema de extinción de incendios muy utilizado son los sistemas de extinción por rociadura automática, que estos consisten en cañerías instaladas en los cielos rasgos conectadas a una fuente de agente extintor y que cuentan con boquillas que ante, normalmente, una alarma, una fuente de alarma proveniente del detector automático, se activan y empiezan a rociar agente extintor sobre el área afectada. Otro punto importante de lo que queríamos conversar hoy es sobre el compromiso de la administración con respecto a la salud ocupacional. En esto es muy importante que el primer responsable de la salud ocupacional es la alta gerencia. Son los dueños, los gerentes de la empresa. Y entonces, desde esta alta gerencia deben partir todas las directrices necesarias para que la lucha, para que la salud y la seguridad sean una prioridad dentro de la organización. Ante eso, toda organización debe tener una política de salud ocupacional. ¿Qué es una política? Es un documento formal donde la gerencia, donde los dueños, donde la alta jerarquía de la empresa dice cuál es su compromiso con la seguridad y con la salud. Donde dice qué es lo que ellos están dispuestos a hacer con el fin de que los ambientes de trabajo sean seguros. Y es la base para todo el sistema de salud ocupacional de la organización. A partir de esa política de salud ocupacional va a venir la distribución y asignación de responsabilidades. Como ya les dije, el primer responsable va a ser la gerencia general, van a ser las altas jerarquías, los que deben velar porque existan los medios, porque existan los recursos para poder implementar y dar mantenimiento a todo un sistema de salud ocupacional y seguridad industrial. Después, vendrá la responsabilidad de las demás gerencias, jefaturas, supervisiones, que son las encargadas de coordinar, planificar, organizar, desarrollar y velar por el cumplimiento de los programas, normas y procedimientos de salud ocupacional. Son los jefes inmediatos los responsables de que los programas y otras actividades de salud ocupacional se cumplan y se cumplan apropiadamente. Está la responsabilidad de los trabajadores de también cumplir con todas las normas, con todas las directrices en materia de salud ocupacional. Y por último, y de suma importancia, las responsabilidades de los grupos de trabajo. Son grupos de trabajo todos aquellos comités que formalmente la empresa asigna y capacita para desarrollar actividades en materia de salud ocupacional y seguridad industrial. Podemos hablar de comités de salud ocupacional, podemos hablar de brigadas de atención de incendios, etc. Y la responsabilidad de estos grupos de trabajo es impulsar las acciones de prevención y corrección de riesgos laborales. Es detectar dónde están los riesgos laborales y recomendar y velar por que se implementen las recomendaciones y éstas sean efectivas. Para hacer un programa de salud ocupacional, lo primero, como en cualquier situación que se dé en la empresa, lo primero que tenemos que realizar es un diagnóstico de las condiciones y ambiente de trabajo de la empresa. O sea, tenemos que revisar toda la empresa punto por punto y detectar todas aquellas posibles fuentes de riesgo laboral. Todas aquellas factores que podrían ocasionar, ya sea enfermedades del trabajo o accidentes laborales. Una vez que hemos identificado todos estos factores de riesgo, evidentemente no contamos ni con los recursos ni con el tiempo para resolverlos todos. Entonces es necesario hacer una priorización. Por algún medio, determinar cuáles son los más importantes, cuáles son los que requieren más atención, más oportuna, e irlos atacando en orden de mayor importancia a menor importancia. Este programa, a partir de este diagnóstico, vamos a construir nuestro programa de salud ocupacional. El programa de salud ocupacional es un documento formal que tiene como objetivo planificar las medidas necesarias para la ejecución de acciones que ayuden a eliminar, prevenir, controlar, minimizar y proteger a los trabajadores de los riesgos laborales. Entonces, como les dije, hicimos un diagnóstico, ese diagnóstico nos generó una gran cantidad de riesgos laborales, esos riesgos laborales los priorizamos y por medio del programa de salud ocupacional vamos a empezar a atacar los riesgos más importantes. Ahora, ese programa de salud ocupacional va a estar compuesto por cuatro componentes. El primer componente se llama programa de seguridad y el objetivo de este programa de seguridad es mantener condiciones seguras en el trabajo. En términos generales, en todo lo que se refiere al trabajo. Entonces, el programa de seguridad, por ejemplo, debe velar porque la maquinaria, equipo y herramientas estén en buenas condiciones, no sean fuentes de riesgo, no sean fuentes de peligro para los trabajadores o para la empresa. Ese programa de seguridad va a velar porque la empresa esté ordenada y limpia, porque existan las actividades, las acciones para que el orden y la limpieza se mantengan en toda la planta. Va a velar porque las instalaciones físicas, las vías eléctricas, las cañerías, etcétera, estén funcionando de manera apropiada. Va a velar porque los materiales peligrosos se almacenen, transporten y manipulen de manera apropiada. En caso de detectar riesgos, va a comunicar estos riesgos y va a buscar la forma de que los mismos sean mitigados. Y además, va a velar porque todas las áreas peligrosas, todas las áreas que supongan riesgos, estén apropiadamente rotulados o cuenten con los controles visuales necesarios. El segundo componente es el que denominamos programa de higiene industrial y este lo que busca es minimizar y controlar los factores de riesgo físico, químico y biológico en el proceso de trabajo. O sea, que las condiciones ambientales sean las apropiadas, que no haya exceso de ruido, que no haya exceso o muy poca iluminación, que las vibraciones se mantengan bajo control, que no hayan contaminantes biológicos, que no hayan contaminantes químicos. O si es necesario que los haya, pues que estos estén apropiadamente controlados. Como tercer componente tenemos el programa ergonómico, que este lo que busca es prevenir posibles lesiones por trauma acumulativo, buscando la armonía entre el trabajador y el puesto de trabajo. Aquí, pues conviene inspeccionar los dos factores, tanto que las máquinas, los muebles, los distintos elementos que sirven para el trabajo sean apropiados para las condiciones de cada uno de los trabajadores, así como que los trabajadores los estén utilizando como debe ser. Y por último está lo que denominamos el programa de atención de emergencia, que este programa lo que busca es disponer de la organización y procesos necesarios para prevenir, minimizar, controlar, mitigar y responder ante situaciones de emergencia. La principal responsabilidad de este programa es conformar y capacitar las brigadas de emergencia, que se usan con distintos fines, pueden haber brigadas de primeros auxilios, brigadas de prevención y combate de incendios, brigadas para evacuación, brigadas para procedimientos ante situaciones específicas de emergencia, entre otros. Entonces, dentro de este programa de atención de emergencia, tenemos que definir cuáles son las brigadas que van a existir, quiénes van a conformar esas brigadas, tenemos que velar porque esas brigadas sean apropiadamente capacitadas y dar seguimiento a que el programa funcione. Entonces, todos estos cuatro elementos deben documentar su labor en planes de trabajo. Entonces, ¿qué es un plan de trabajo? Un plan de trabajo es un documento formal donde se indica qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, bueno, aquí les presentamos un ejemplo de un plan de trabajo, ¿verdad? Va a estar compuesto siempre por esos mismos elementos, un objetivo general, va a tener objetivos específicos, actividades, requerimientos, responsabilidades, fechas y metas. El objetivo general es, en sí, qué es lo que busca la organización con ese plan de trabajo. ¿A qué es a lo que queremos llegar? En el caso del ejemplo, por ejemplo, buscamos mejorar las condiciones ambientales en el área del taller. Pero las condiciones ambientales son muchas, entonces, ese objetivo general no es suficiente para trabajar. Tenemos que operacionalizarlo en varios objetivos específicos. Entonces, una de las situaciones que se está dando en el taller es que hay mucha contaminación acústica. Entonces, uno de nuestros objetivos específicos en este ejemplo sería reducir la contaminación acústica en el taller. Para reducir esa contaminación acústica podemos realizar distintas actividades. Una de las que hemos decidido es colocar material absorbente en los techos y paredes. Entonces, hemos detectado la existencia y cotizado que existen materiales capaces de absorber el ruido y que pueden ser colocados en los techos y en las paredes. Pero para eso no solamente hay que conocer el material, requerimos algo más, requerimos financiamiento. Entonces, de acuerdo a las cotizaciones realizadas, nos dimos cuenta que realizar, que ejecutar esa mejora nos va a costar dos millones de colones en materiales y mano de obra según presupuesto elaborado. Ahora necesitamos un responsable para eso, una persona técnica que sepa realizar ese tipo de actividades. Si bien los encargados de la salud ocupacional son los últimos responsables, siempre se va a requerir un responsable técnico capaz de realizar esa labor de manera satisfactoria. En este caso, esa responsabilidad se ha decidido que va a recaer en el jefe de servicios generales. Posteriormente, tenemos que ubicar esa mejora en el tiempo. Entonces, de acuerdo a las posibilidades de la organización y a los procesos de trabajo, se ha decidido que dicha mejora se va a realizar entre el 11 y el 20 de abril, eso para aprovechar la Semana Santa. ¿Y cuál es la meta? Bueno, que una vez que se haya hecho la mejora, que la contaminación acústica no supere los 18 decibeles en las 8 horas de jornada laboral. Entonces, todos los distintos componentes del programa de salud ocupacional deberían estar documentados con planes de trabajo como este. Esos planes de trabajo hay que darle seguimiento, ¿por qué? Porque puede ser que no estén dando los resultados esperados, entonces hay que darle seguimiento, hay que estar midiendo si realmente lo que se buscaba es lo que se está obteniendo y en caso contrario, en caso de que no estén dando los resultados esperados, pues revisarlos y mejorarlos, cambiarlos, hacer otra cosa. Y dentro de este seguimiento, un asunto importantísimo es verificar el cumplimiento de metas. Como dijimos en el ejemplo anterior, queríamos una meta de 85 decibeles. Bueno, eso tenemos que verificarlo al final, medirlo, a ver si nuestra propuesta cumplió la meta indicada o no fue suficiente. Bueno, esto era lo que quería conversar con ustedes. Espero les sirva para sus actividades académicas. Y Dios mediante, nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.